Colombia, me parece que era Bolivia o algún país sudamericano en transmitidos certificados emitidos por ejercicios parroquiales. Sí, no la persona que está solicitando la nacionalidad, pero si en su vivienda, por ejemplo, si él convive o ella convive con alguien que está inscribiendo la nacionalidad en España, entonces esto lo pueden denegar. Pues puedo decir eso. ¿Pueden denegar el certificado de empadramiento? No, pueden denegar la normalidad. ¿Pueden denegar el certificado de empadramiento? No, no. Pero son dos extranjeros, uno está regular y solicita la nacionalidad española y el otro está irregular. Sí, es que yo, por lo menos en la zona donde yo vengo, en el barco del PIB, que nos corresponde el registro de 22, hay gente que ha ido a la entrevista y entonces he ido corriendo a desepadramiento a decir que lo hace más esta persona porque si no hay una nacionalidad. No, yo, bueno, yo no, eso no puede ser. Bueno, como puede ser, puede ser, pero la nacionalidad es individual. O sea, te la conceden a ti, no porque tú ibas con, imagínate que tú estuvieras casada con un asesino en serie y pidieras tu nacionalidad. Es que eso es lo que dice el comentario. En el informe de la policía, a veces hemos tenido que al solicitante no le constan antecedentes policiales, pero a su cónyuge le constan y te ponen como ocho antecedentes policiales. No hemos denegado por eso. Claro, porque uno no elige muchas cosas y eso es individual, la nacionalidad. Te lo digo por si te preguntan, eso no puede ser, la nacionalidad es individual y porque tú tengas empadronado a una persona y sobre todo en cuántas veces no podemos tener empadronados irregulares en nuestras gafas. Llegó uno y no tiene papel y lo ponemos en nuestra casa. O a veces tenemos gente, te quiero decir que la nacionalidad es individual y se concede a un individuo por su propia conducta, no por el entorno. Te lo digo para que lo puedan explicar el contudo. Pero si no lo quitan, por lo menos la presión que le hace la policía es que si no lo quitan, no te van a salir por el procedimiento de la nacionalidad. Eso está pasando. Pero eso no puede ser. O sea, te quiero decir que eso no. La policía podrá decir lo que quiera, pero luego a la hora de decidir, eso no es un elemento para... Además, tú tampoco eres, no tienes una mala conducta cívica ni siquiera por tener empadronado en tu caso una persona que no tenga... ¿Te dice que está desapareciendo la inmigración y el regular? Eso no es un delito, ni una falta, ni una... Yo, mi opinión, me has dado que pensar de cosas. Se hacen muchas cosas, pero eso no... Hombre, otra cosa es que la policía luego diga que lo que tú has dicho, que quieren denunciar ahí por... Claro, y la gente coja miedo y, hombre, yo si tuviera que pedir la nacionalidad y alguien corriendo me dice que quite del padrón, pues seguramente iría matándome a quitarlo del padrón. Pero estamos ahora aquí en un curso que tenemos que tener claro las cosas, que no nos pueden presionar por cosas que no... Que nos dejamos, yo seguramente sería la primera en quitarlo del padrón, porque llegar a la última recta de la nacionalidad y que alguien me diga, si no lo quito no lo vas a tener, sí señor, pero que sepas que no puede ser. O sea, eso es un abuso policial además, creo. No, pero yo sí que entiendo que eso pueda ocurrir. Sí, es algo de ocultar por la ley de antes, sin papeles. Es que además es una presunta infracción, es una responsabilidad penal, es decir, es un delito, favorecer a la inmigración irregular, por lo cual sigue diciendo que puede ocurrir. Pero es la misma presión que ejerce la policía, por ejemplo, cuando tú vas a solicitar una carta de limitación, tres cuartos de lo mínimo. Y entonces te dicen, bueno, ¿y usted es responsable? Bueno, yo no soy responsable de lo que haga esa persona desde el punto de vista civil o penal, fundamentalmente porque la responsabilidad civil o penal es una responsabilidad subjetiva. Es decir, si este señor, yo lo he invitado y mato a una persona, el responsable es él, no soy yo, ¿de acuerdo? Pero sí que entiendo que eso pueda ocurrir y la solución más sencilla es, te vas corriendo al ayuntamiento, haces una desafección del padrón y ya está. Y luego no puedes volver a padronarlo, porque está en situación irregular. Está en situación irregular. Luego vuelves a... depende entonces del ayuntamiento. Pero con lo que has dicho antes de la carta de limitación, al español le pasa nada, pero al que no es un cubano hace la carta de limitación, ¿ahí se lo recuerda? Por supuesto, ¿por qué? Porque se le aplica la ley de extranjería. Se le aplica el régimen sancionado de la ley de extranjería. Al español, por mucho que queramos, todavía no existe la pena de estierro. O sea, se le aplica la ley de extranjería para los españoles. Me gustaría que volviera, a lo mejor sí. No sé, alguna vez hay que mandarlo. En la finalidad, ahí se acuerdan que había solicitado una carta de invitación y esa persona del retorno a su país. Y ahí te lo sacan, ¿ahí te sacan? Sí, sí, ¿por qué? Porque es una infracción. ¿Puede ser? Pues un tonto. No se escucha, perdón un momentico, es que no escuchamos, no es capricho, es que no escuchamos, todavía no se oye. Claro, para poderlos oír las preguntas. Más fácil y para grabar. Mi concepto era, si había actualmente alguna normativa en vigor, por la que se pudiese ordenar a la persona que en padrón es un residuo, a alguien que no vive en su casa. Es que entiendo que así se contemplaba en algún caso de ley, pero no sé si actualmente está en vigor. Es un residuo porque hubo una persona que le hizo el favor por llamarlo así. Entonces, mientras no haya ninguna pena que inculque a esa persona que hizo el favor de padronarle a uno viviendo en su casa, supongo que se entiende que la persona vive allí porque está padronada allí. Es un poco muy cansito, ¿ahí? Sí, ya deducido, sí, en el expediente, aquellos de denegar la nacionalidad española, menos que diga que hay una infracción administrativa por el domicilio falso o eso, nosotros lo único que hemos visto han sido puestas sin conocimiento. O sea, que la policía metió un informe y decía que por obtenerla de forma más rápida se ha cambiado el domicilio cuando en realidad no vive aquí. Lo que pasa es que me pararía en esos casos la solución que le hemos dado siempre. El requisito civil ha seguido tramitándolo, el requisito civil del domicilio falso ha seguido tramitándolo y no se cuestiona esa competencia. Nosotros al final hemos hecho un domicilio y se ha despachado normal sin ningún incidente. De todas maneras creo que sería conveniente que el sistema fuera más estricto en cuanto a que realmente se cumpla en la realidad lo que el derecho consta. En cuanto al tema del empadronamiento, quiero decir que realmente se acredite que la persona que se ha donado en el concilio efectivamente vive aquí. Sí, la policía no hay también profesores competentes para investigarlo, para investigarlo. Porque sería, yo pienso que sería más tributoso así, porque es, pienso que es de lógica, ciudadana, o sea, no sé cómo expresarlo. Que la experiencia sea al máximo posible, que las circunstancias de hecho y las de derecho, para que el sistema ciudadano sea más sólido. Era un poco mi observación. Un segundo en relación a ese tema para que no se nos pase. Hay dos cosas importantes. Una, si es el español el que facilita el empadronamiento en una vivienda, no es infractor de ninguna norma. Uno. Dos, uno no tiene por qué vivir en el lugar donde está empadronado. Y tres, si es el extranjero el que facilita el empadronamiento de una forma irregular, eso es una infracción a la ley de extranjería. Estamos hablando de artículo 53, 2, letra D. Infracción grave que está sancionado con una sanción económica, una multa económica de 501 a 10.000 euros. Con lo cual, si un ciudadano extranjero ayuda a otro compatriota de la ciudad extranjera a empadronarlo en su domicilio y facilita ese empadronamiento, la propia ley de extranjería lo está sancionando. Es decir, es una infracción grave. Luego va a tener sus consecuencias desde el punto de vista de ese ciudadano que ha facilitado el empadronamiento irregular, que el otro compatriota va a tener sus problemas a efectos de renovación, de autorizaciones de residencia, etc. Con lo cual, mucho ojo con esto. Esto, consecuencia de la última reforma que se hizo de la ley de extranjería. Para intentar atajar esos empadronamientos que se hacían irregulares, donde llegabas a un domicilio y había 17 personas empadronadas. Con lo cual, mucho ojo en ese sentido. Simplemente era una junta y Marcos pregunta. Bueno, quiero hacer una pregunta. Soy Faga, soy abogada y brasileña. A ver, ¿tiene plazo de caducidad certificado de nacimiento? ¿Y cuál es su plazo? Plazo de caducidad certificado de nacimiento. Te lo digo porque, por ejemplo, registro civil de Muncia, que se ha actualizado como muchos seis meses. Alicante, tres meses. Oruela, tres meses. ¿Y vosotros? ¿La legalización? No, de la fecha de dimisión. ¿Pero eso de penales de origen? No, no, no. Te lo digo, certificado de nacimiento. No, pues no estoy enterando. No estoy enterando. ¿No hay una instrucción o normativo o algo así? Es que no, Capucar, que tú naces y siempre será el mismo el interacimiento para que cambie. Por ejemplo, los registros civiles, porque todos vienen actualizados. Actualizados, por ejemplo, los penales, sí, los penales vienen con la fecha de validad, no de caducidad. Algunos, otros no, vale. Pero los registros civiles, la mayoría, lo dicen. Mira, que tenemos actualizado como mucho seis meses o tres meses. Por eso que lo pregunto. No hay de analizar si lo ha pasado algún caso de denegar por eso. O sea, tengo una fecha concreta. Si hay una normativa, una instrucción que lo dice, mira, tal fecha. Porque hay, tengo clientes que se forman alicante con un certificado de nacimiento, por ejemplo, de Brasil, traducido, legalizado, todo, con cuatro meses y no quisieron aceptar. Y dijeron que no, que tienen que tener tres meses. Es así. No, pues no. No hay normativa ninguna. Lo tenemos. Gracias. Tengo una pregunta. Espera, te voy a hacer. Marco. Marco. Mi pregunta es, mira, lo que acaban de opinar es acerca del, del, aquí en el sistema es un caso muy especial. Está congestionado el registro civil de hecho. Mucha gente de nacionalidad latinoamericana lo que está haciendo es buscar a vivos en Alicante, abandonarse en Alicante, sacar la cita del registro civil, hacer su declaración de inscripción de su nacionalidad y esperar que le llegue a la resolución ahí. Automáticamente están cometiendo un delito. Hay que informar acerca de este procedimiento. pero es que la cita es para, es de un año aquí en Elche, para poder acceder a entregar recién los papeles para la nacionalidad. En este caso... Sí, 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 ya hay problemas del registro civil, los medios materiales que pueda tener, personales sobre todo, si no hay mucha gente, funcionarios atendiendo y interesados. Sí, 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 no, no, no. No, 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 no. En Madrid es, no hay un medio de dos. Estamos diciendo que para poder acceder a una finalidad, ingresa los documentos, hasta que te la acceden puede tardar hasta cuatro años. Es un tiempo... Y la documentación, como está hablando la compañera brasileña, hay documentaciones que los criterios no son los mismos. Cada registro civil te dice algo y te lo cambia y a su propio criterio, a su propia... depende del empleado, del entrevistador, pero cambia completamente. Los penales te los hacen valer, no te los hacen valer, la partida de cemento consta, si no tiene el sello de la AIA, si este documento... Y esas negligencias conllevan a que este trámite se haga más tedioso y más largo, porque ustedes no acaban de decir, si cometen el error del día que presentan la documentación y solamente sacan la copia de la primera carácter del pasaporte y las primeras coas, ya están cometiendo una infracción para que esté devuelto el expediente. Y yo lo he dicho al principio, que el problema de este procedimiento no está seguidamente regulado, pues los criterios objetivizados es muy difícil. Entonces, cada uno interpreta, es como lo que los penales, la capacidad de seis meses no lo pone en ningún sitio. Pero se entiende que esos seis meses, un plazo razonable, por lo que parece que eso podría haber salido, podría haber cometido algún delito. Yo venía con toda la... de hacerle un problema a los registradores, yo la veo que el problema no son los registradores, el problema es solo los registros civiles. Ahí viene el secretario. Y Andrés que no está aquí, ¿eh? Está como tiró el balón. Pero vamos a ver, es que esa discrecionalidad de los registros civiles, la misma discrecionalidad de los oficinas de extranjero. Discrecionalidad administrativa, es decir, hay registros civiles que funcionan de una manera y otros de otra. Hay oficinas de extranjeros que interpretan la norma de una manera o de otra. Solución. Turismo administrativo. Busquemos registros civiles donde sea más sencillo todo y busquemos oficinas de extranjeros donde sea más sencillo. Continuando con los documentos, el certificado de nacimiento, además de estar... además de aportarlo, debe estar traducido y legalizado. Respecto a la legalización... Comenta que el forseo que lo explicó ayer todo el tema de la legalización. No hace falta que entremos. Nosotros admitimos, ¿no? Tanto la postilla... Bueno, en el caso de que no sea por vía postilla, que sea por vía diplomática, al menos exista un sello de autoridad española competente. Ya sea la embajada de España en el extranjero, o si es embajada o consulado del país de origen en España, que sea por el sello de la sección de legalización del Ministerio de los Exteriores de España. Con la excepción de aquellos convenios bilaterales que existen en el que directamente no necesitan ningún tipo de legalización. Es un tener plenos efectos en España sin necesidad de ser legalizados. Con respecto a la certificación de inscripción de consular, recuerdo también casos de los supuestos de doble nacionalidad, los italianos-argentinos, que por ser italianos son diez años, pero por ser argentinos son dos años de residencia, le da para tener una nacionalidad española. El problema que hemos tenido para optar por un criterio o por exigirles un plazo u otro es o bien su certificado de inscripción consular o bien los permisos de residencia que utilizan en España. Por ser italiano y al ser de la Unión Europea obtienen una serie de permisos, no por más favorables que por el extranjero normal argentino. Entonces, si entra en España por esos permisos comunitarios de italiano, nosotros el criterio que hemos cogido es aplicar el requisito de dedicarles por ser italiano, que se depende de esa doble nacionalidad, pero consideramos que se ha beneficiado de las ventajas del comunitario frente al no comunitario, que por lo tanto entró en España como italiano, entonces el requisito de residencia son diez años en España. Luego también, en esa institución consular, nos ha servido los supuestos, el que nació en un país y es nacional de otro, para exigir en esos casos al final, dijimos que el certificado de asedentes penales que ahora entraremos, se exigían de los dos. Tampoco resulta el escrito de cuándo salió de su país de nacimiento y cuándo entró en el nuevo. Con respecto al certificado de penales, también el criterio es que esté legalizado y traducido. El problema de traducción, a pesar de que realmente exige funcionario competente, ya sea el doctor jurado, notario o la autoridad competente, nosotros sí que hemos sido más flexibles si el registrador entendía más o menos el idioma y no había un problema si se ha hecho por un traductor porque no aparece el cuño del funcionario o del traductor jurado que lo hemos admitido. En la traducción, en la verdad, problemas no los hemos planteado. Ese que se ha planteado mucho es el tema de los antecedentes penales, la vigencia de los antecedentes penales, que sí que tiene que estar vigente. En la regla especial es que si el certificado consta un plazo de vigencia, y en este caso son 90 días, pues tiene que estar vigente la fecha de la solicitud. Si no tiene un plazo de vigencia, se aplica el plazo de seis meses. Al final también, porque en la práctica hemos tenido también supuestos, de que ha caducado por tres días. Ha caducado por cinco días. Pues al final hemos sido un poco más flexibles y se le ha caducado un plazo de 15 días. Al final lo hemos admitido. Claro que por dos o tres días, porque no daba el tiempo, o ir a su país, se debe de vincir y volver. Entonces, se prexivitó, se prexivitó, se debe de tener el plazo de vigencia de esos seis meses, esos seis meses sobre el plazo de especial que vino el certificado. También nos ha planteado muchos problemas en los certificados electrónicos en Colombia, que te dan un certificado, que te dan una referencia en la página web para ver si la autenticidad de ese certificado y vemos como el certificado era en el 2010, pues la página web ya no existe o está rota. Al final también, por lo que nos da más prejuicio de los interesados, esos certificados, si están vigentes y de los consecutivos. En cuanto al tema de legalización, aquí, por ejemplo, ven el sello este de legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el margen izquierdo, donde tenemos que está debidamente legalizado. También ha habido muchos problemas, sobre todo en cuanto al certificado en diferentes penales, también hemos habido el de buena conducta. Y de buena conducta suelen emitirlo bastante los consulados del país de origen aquí en España. Y se sacó también desde la Dirección General una orden interna sobre que hay muchos países que no tienen competencia para el nivel certificado del país de certificados en materia de penales en España. Y que muchos de esos, afirma, los hemos denegado con incompetentes en que obtendrán los de su país de origen. Otro problema, sobre todo los de República Dominicana, nos han admitido, porque se dudaba de su veracidad y de su legalidad, los de buena conducta. Los certificados de buena conducta de la República Dominicana los han rechazado. También los de buena conducta hemos, es bastante flexibilidad, pero hemos puesto algún límite. si fuera un límite que el señor tiene buena conducta, el señor tiene buena conducta, vamos a admitir de la práctica si tenemos contactos y que únicamente tendría que va a misa. Entonces, pues a veces ahí sí que los hemos devuelto porque aclararse un poco más el buena conducta no solo que vaya a misa. Luego con el tema de la legalización en los penales, a diferencia de los de nacimiento que sí existen convenios en vida terrestre en materia de exención de legalización de los registros civiles, en penales no existen ningún convenio. Todos los certificados de penales en el desastre de la legalización ya sea por vía a costilla o ya sea el diplomado. Luego una instrucción que se ha comentado del 2 de octubre del 2012 pone los medios de vida para recibir en España contrato de trabajo, nóminas, importe laboral o cualquier otro medio de acuerdo. Esto, casi todos los expedientes es consta. Nosotros, como ya os he dicho anteriormente, no entramos a valorar si trabaja o no trabaja o si está en paro. Incluso hay un informe de la policía que dice que no tiene ningún ingreso y no puede sufragar los gastos de su familia. Muchas veces nosotros no entramos en eso y hay que ser juez que debe valorarlo cuando emite el informe de integración. Como he dicho anteriormente, si hay interesado en los medios de vida, Estado no integrado. Pues este es un ejemplo de un informe de vida laboral. Aquí es lo que os decía yo antes para el caso de las ausencias, en el caso del pasaporte fuese ilegible. Aquí hay un informe de vida laboral en los márgenes de derecho. Tienen las fechas de altas y bajas. Se presume que si ha trabajado durante ese tiempo ha recibido también o está en España. que tú puedes estar aquí cotizando o pagando para que te cotizan y estén en tu país. Sí, sí, sí. Es lo que... Son indicios que en el territorio seje en este no es necesario que tú puedes estar triculando directamente fuera de España sin que te pidan el pasaporte. Y luego también se han comentado que países eran países oscuros de que no controlaban nada no sé si era Rumanía o Barallano que perfectamente a través de Rumanía podían volver a Estados Unidos o eso sin que le pidas en el pasaporte y estar ahí sus meses el pasaporte estaría en blanco. Pero estos son indicios que hemos tenido nosotros para ver un poco se presume que el interés al estar en España. Luego ya los últimos documentos del juzgado es la famosa acta de ratificación y audiencia del promotor que os he comentado antes en el caso de que no tengamos ninguna fecha inicial de inicio del procedimiento ya sea el sello de entrada o la fecha de incubación pues los registros tienen que se inventaron este acto para un poco ordenar los expedientes que en la caso llegue es de la misma fecha 3 de mayo de 2001 en el que comparece el interesado y el ratifico y el que quiere obtener la nacionalidad española que generalmente suelen aportar el examen que se le hace pero en este caso no lo aporto. Luego ya para ir terminando un poco lo de la plantación del expediente voy a hablar de supuestos especiales que en la práctica se han planteado que está en el caso de los refugiados ya desde el plazo del comité de residencia de 5 años nosotros nos hemos devuelto a la dirección general dando un poco su complejidad y yo soy un poco la resolución oficial de refugiado que es el concretamente el certificado de oficina de asilo y refugio del ministerio del interior donde conoce el nombre de apellidos del siluco de renacimiento nombre de los padres y sobre todo es uno de los requisitos que se exige en ese certificado conste que se mantiene su condición de refugiado o asilado no se admite figuras próximas al refugiado o asilado se excluyen y no se pueden acoger ese plazo reducido de 5 años en cuanto a los documentos también como no pueden volver a su país pues el certificado de nacimiento no se suele pedir tampoco el caso de si les da un pasaporte de un especial el zaparote azul de la convención de general de 1951 particularidades luego en cuanto a los nacidos en territorio español en el caso del periodo civil el plazo también se reduce a un año aquí hemos tenido también problemas sobre todo en la plaza de residencia de un año que los padres a lo mejor no han solicitado aún el permiso de residencia en España y que no tienen permiso de residencia en los casos se venía en España se le aplica el mismo criterio que a todos los extranjeros es decir en forma de la policía debe verse que tiene un permiso de residencia y que ese permiso de residencia es como mínimo un año en España también la particularidad en el caso de nacidos en territorio español sobre todo en los menores pues no se despiden certificados penados y rebeldes no se les exigen luego en el nacido anterior español debe aportar también además certificar la misilicción de nacimiento en el registro civil español luego también contra este régimen especial de un año tutela guarda o conocimiento no provisional más o menos es el mismo el mismo criterio lo mismo que debe aportar la resolución y la sentencia todo guarda o conocimiento provisional en el casado con español en los españoles ya hemos comentado anteriormente alguna cosa aquí sí que como es el criterio de un año de residencia son el criterio ya es más restrictivo y más excepto en su caso se exige el certificado de empadramiento conjunto además el cónyuge español debe aportar su DNI el certificado de nacimiento en el registro civil español el certificado de matrimonio en el registro civil español además también el juez debe haber hecho audiencia al cónyuge español para ratificarse en que supongo que quiera tener la nacionalidad española podemos encontrar en algún caso de que esa ratificación no estaba o incluso que han tenido alguna discusión y de repente llevan un papel en la dirección general de que se han separado o que no quieren saber nada de su marido o de su mujer y que por favor no le tengan la nacionalidad española por el plazo de residencia de un año luego también el video de español español que se han separado el certificado de fallecimiento en el registro civil de la historia de español los tratamientos de supuestos especiales los separatistas los apatrias tienen su supuesto más acontrolado ahí a menos que la patria tenga que consultar ya se exige el plazo de 10 años de residencia tanto el refugiado de la patria de los paraubis asilados y demás que nosotros no los tramitamos cuando nos llega lo devolvemos a la dirección general y ellos se encargan como ha dicho porque son un poco más complejos de cargar el tramitar esos proyectos no intermiten de nuevo que tampoco intermiten si supone nos resulta un informe del expediente un informe del CNI diciendo que es un peligro para la seguridad nacional automáticamente lo devolvieron los casos especiales son los no retornados es decir los casos de no retornados es que tienen todos los papeles presentados a fecha de la suerte y cumplen todos los requisitos pero el informe de la policía dice que a día de hoy ha vuelto a su país y no tiene intención ya de volver a España en esos casos también automáticamente el criterio de las autoridades de edad luego también una excepción o dos excepciones a la regla de que den los requisitos no solo a la fecha de la solicitud sino también a la fecha de resolución del expediente en cuanto a la residencia porque nos hemos encontrado casos que a la fecha de solicitud en el año 2010 tienen los permisos de residencia vigentes pero actualmente la fecha de hoy no tiene permiso vigente o no tiene permiso legal y en esos casos también se les ha delegado porque es una infracción grave de la iniciativa para no renovar el permiso de residencia y por lo tanto en esos casos se le denía por mala conducta por no renovar el permiso de residencia vigente lo mismo los casos de los antecedentes policiales o penales que se hayan cometido después de la fecha de la solicitud de una fecha también afectan a la concesión de la nacionalidad española solicitan la residencia en el año 2010 según un expediente o un informe de la policía que son recientes sobre todo la policía de 2012 o 2013 nos dice que al final es de 2012 quien ha cometido o se le ha abierto a diligencias por mala cualquier posible de hábito que haya podido cometer en esos casos también es desactivo por los criterios y si hay que denegarse de miedo ¿Tenéis alguna duda? Recordamos también que con la instrucción que he publicado yo en el BOE digamos que ya toda la tramitación ya va a ser elemática en el caso que se ote por la jura ante los notarios es decir que nosotros telemáticamente bueno la dirección general telemáticamente va a notificar esa resolución a los registros civiles y los registros civiles y nos va a pagar a los interesados según la nueva instrucción se notificará también directamente desde la dirección general al propio interesado para que pueda acudir a un notario está dando ya 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 horas para para hacer la jura ante los notarios y ellos también telemáticamente van a remitir y todo ese pack se lo mandan al registro para que traigan una inscripción y remitan la 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 8.500 los que han pura y hace más de notarios a propósito de eso tengo aquí una a propósito de eso tengo aquí una de la Jura Nacional Española en Notaría y la Postería de Inclusión en el Registro Civil dice que desde ahora se va a implementar un código de seguro de verificación en una web que dice cómo va lo mío del Ministerio de Justicia y se reitera un certificado que directamente podrá ir a la Policía Nacional a obtener el DNI o pasaporte con ese código eso va a agilitar el proceso lo más rápido posible la voluntad es que sea todo telemático para que sea todo más rápido y que se vayan demoras de quién va a ser el estadio y por qué trabajo